¡Ay, data! ¡Ay, data! ¡Repito! ¡Ay, data! ¡Reitero! ¡Tengo data! ¡Reitero! ¡No me importa nada! ¡Hoy estoy de buenas! ¡Tengo data! ¡Tengo data! ¡Tengo data! ¡Tengo data! ¡Tengo data! ¡Taaaaaaaaa! ¡El señor que se quedó pelado por el mundo! ¡Ay, boludo! ¿Cómo le van a poner ese título a la nota? ¡Ni la leí, boludo! ¡No entiendo quién hizo esa nota! ¡El hombre que se quedó pelado por la selección argentina! ¿Es there any data out there? ¿Escucharon ese tema de Pink Floyd que dice... ¿Es there any data out there? ¡Oh, yes! ¡Sometimes my light juice goes to the show! ¡To feel relief! ¿Es there any data out there? ¡The man who went bald! ¡The man who went bald! ¡The bald one! ¡The bald of the soccer team! ¡The argentinian bald man! ¡Ay, yo ya vi un rino bastante y recién arranca! ¡The argentinian bald head! ¡The one with the bald head! ¡Is there any data out there! ¿Cómo andan, loquitos? ¿Parece que hay... ¿Hay chats de Alberto Fernández totalmente sexuales? ¡Epa! ¡Tengo data también de eso! ¡Tengo data de todo! ¡No me importa nada! ¡Hoy estoy de buenas! ¡No me importa nada! ¿Es there any data out there? ¡The streamer that went bald because of his nation's soccer team! ¡Ay, es espectacular el título, blu! ¡Se quedó pelado por su selección! ¡Hablen con él! ¡Se quedó pelado por su amor a la celeste y blanca! El curioso dato del niño que amaba tanto la selección que finalmente, ante una decepción, se quedó totalmente pelado. Radio 100 presenta RKB El hombre que se quedó pelado por su selección nacional. ¡El Carlos! ¡Ay, Dios! Yo dije así, estos tipos me hicieron mucho daño y me empecé a pelar así. Veía las repeticiones de los goles... ¡Ay, cómo se llamaba! El 9 de Alemania. Que hizo los goles, boludo, que hizo 3 goles. ¡Close! ¡Mirá lo que hiciste, Close! ¡Lo dejaste pelado! ¡Bueno, pétese sin pelo! ¡Ay, Dios! ¡Qué buena idea de reír! ¡Es el hombre más pelado de la Argentina! ¡Hoy! ¡Buenas tardes, criptonianos! ¿Viste cómo? Yo veo uno de criptomonedas que dice ¡Buenas tardes, criptonianos! ¡Hoy tenemos las mejores noticias de Canadá! ¡Buenas tardes, criptonianos! ¡El streamer que se volvió pelado! ¡El calvo sin mundial! ¡Estos hijos de puta me han herido! ¡Ay, Dios! ¿Cómo me dejaron pelado, por favor? ¡Eso es hijo de Bill Pony! ¡Eso es lo que a mí me da bronca, boludo! ¿Cuándo Messi me va a perdir? ¡Disculpad! ¡Me pelaste! ¡Me pelaste, Lionel! ¡Me pelaste! ¿Y a mí cuándo lo disculpa? ¡Me pelaste! ¡Me pelaste totalmente! ¡Buenas tardes, criptonianos! ¡El calvo a la cripto! ¡Uh! Emotivo ¡Close reacciona al argentino que se quedó pelado para ver su delicia! ¡Disculpa, públicas! ¡Eso es lo que necesito yo! ¡Disculpa, públicas! ¡De él, de Mascherano! ¡De alguno, boludo! ¡Y que alguien venga acá y diga! ¡Que alguien... ¡Alguien! ¡Ay, Dios! ¡Eso me da muchísima bronca, boludo! ¡Que nadie me digna acá decirme! ¡Bienvenidos a Centro Cripto! ¡Disculpá! ¡Disculpáte, Jonás Gutiérrez! ¡A vos te lo digo, Tamendi! ¡A vos te lo digo! ¡Que te pusieron de cuatro! ¡Disculpáte, flaco! ¡Me dejaste pelado! ¡Me pelaste! ¡Y entonces! ¡A mí quién me da lo mío! ¡Inclusive, Garcé! ¡El chino Garcé! ¡Estabas ahí! ¡A nadie hizo ganar! ¡Porque a mí no se me caiga el pelo! ¡A mí quién me devuelve el tiempo perdido en el que yo estuve pelado! ¡Eso me da bronca, boludo! ¡Eso me da bronca! ¡Y Diego Pozo! ¡Nadie dice nada! ¡Nadie va a decir nada! ¡Acá no hay señalamientos! ¡Acá de repente a mí se me cayó el pelo de la nada! ¡De la nada se me cayó el pelo! ¡Ah, bueno, viejo! ¡Dale, viejo! ¡Volá, tío! ¡Campé, Trini! ¡Pedí perdón! ¡Ay, Dios! ¡Vos se estabas metido! ¡Habla, viejo! Clemente Rodríguez me quedé pelado igual que Juan Puerto Ocuro ¡Ay, el título! El streamer que se quedó pelado por la selección es increíble, boludo ¿Cómo no me van a dar un premio? ¡Por favor! ¡Es espectacular! Me lo tendría que cambiar en las redes El streamer que se quedó pelado por la selección ¡Escándalo! Mancuso dijo que no piensa ponerle implante ¡Ay, Dios! ¡Están todos metidos, boludo! ¡No se salva ni uno! ¡De vuelvan la melena! ¡Ay, por favor! ¡Me hicieron reír! Cuando lo vi dije ¿Cómo van a poner ese título? ¿Sabés que no te das cuenta? Bueno, no sé si no te das cuenta pero generalmente uno cree que lo de los títulos y lo de buscar el click Bueno, tampoco para tanto no pasa nada pero cuando sos vos la persona que aparece el título que dice el streamer que se quedó pelado por la selección te sentís re mal la verdad que te sentís expuesto Loco, pará Pará Ese era el título Hacé algo, Samuel Jensen, yo te vi Te sentís feo Pero bueno, qué sé yo Aparte de si salgo te dicen Bueno, bienvenido al juego Bienvenido al juego Qué flaco Dijiste Dijiste que me que me puse que me me quedé pelado Pará Fue un momento vulnerable en mi vida Estaba pelado por la selección Blanco, pará Estaba pelado por la celeste y blanca Es que tipeando en afán al lindo El streamer Ay, Dios Totalmente mentira además Eran solo agujeritos No es que eran navarrete Navarrete Era re feo lo de estar pelado Te juro Fue re contra feo Pero ahora me río Ya está No me molesta Pero si te lo hacen con algo que te molesta debe ser re feo La bruja Rodrí Ahora me causa gracia Boludo Que tenía media cabeza sin pelo Pero si te lo hacen con algo con lo que estás sufriendo en el momento debe ser duro Debe ser muy duro El streamer que se pedó pelado En lo del pelado era muy duro ir a bailar A momentos de adolescencia ¿Viste? Inseguridades Y encima tenía media cabeza sin pelo Era un mapa mundial Muy bravo Medio como el mago sin pij Lugan guardista Con gorra para todos lados Te juro Pero gorra ya exageradamente En todos los lugares cuando Porque por ejemplo Yo empecé a hacer stand up Con Cuando me había quedado pelado por la selección Por culpa de Otamendi Y iba a todas las clases con un gorrito Y llega un momento que cuando va con un gorrito a todos lados Alguien te dice Che maestro Tenés un gorrito ¿Por qué estás siempre con el gorrito? Y yo entiendo a la gente también porque no lo hacen de mala intención Les llama la atención Que sos el dip y tenés siempre la gorrita puesta ¿Por qué tenés el gorrito? Y ahí vos tenías que decir No, es que me dejó me dejó pelado mancuso y mostrar Era re feo Capaz ahora no sería tan feo pero en ese momento siendo adolescente era a la muerte Era a la muerte Que sos Eminem loco Conocido por la teoría Ankara y es que se quedó pelado por culpa de Diego Pozo Claro Tipo 40 grados en verano todo el mundo te pregunta por qué tenés un gorrito y tienen razón Y tienen razón Aparte encima te preguntan ¿Quién te hizo esto? Te iba a decir Mancus El negro Enrique ¿Quién va a ser? El negro Enrique Buenas tardes Kriptonianos Un amigo lo pelaron pero no es me estresa campañar no es lo mismo pelarse ya lo expliqué boludo Yo cuando dije bueno me pelo todo y quedo pelado tipo Indio Solari me gusta lo redondo Indio Solari y cuando me pelé y me di cuenta que se notaba en un lugar que crecía pelo y en otro fue uno de los momentos más duros no de mi vida pero un momento muy duro de mi adolescencia fue no boludo ahora encima me tiene que crecer todo lo otro no 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 te juro ay fue horrible verme en el espejo fue tipo y no lloré soy una basura que reprimida tengo las emociones por favor hice como no eras un desoberante bolillo el abogado de no saber qué hacer que feo y no lloré porque los líderes no lloran carajo debe ser la misma desesperación como cuando se te sube un huevo a la pelvis no me pasó pero supongo que también me desesperaría maestro como un huevo a la pelvis qué decís flaco estás loco como un huevo a la pelvis con el ritmo de jiji botas de treeees de cuatro buenas tardes criptonianos pero bueno chicos no se queden pelados loquitos todo bien ustedes cómo anda la banda crees que tendrías el éxito que tenés hoy si no hubieses sentido pelado como el indio flaco es relativo el éxito de qué hablás realmente es imposible la gente que que agarra ese título si no no irónicamente crees que te hubiese ido crees que no porque una cosa es que te digan que te fue bien o que te está yendo bien y otra cosa es que te digan el éxito que tenés es más fuerte que te vaya bien vos crees que el éxito que tenés lo exitoso que sos pará flaco pará un poco no sé no sé no ayer a la noche pará qué éxito darling pero igual no me molesta a mí no me molesta ser pelado ojo no me jode de ser pelado el tema con mi pelada no era ser pelado el tema con mi pelada es que estaba en un lugar que no debía estaba acá yo tenía media así tenía así me estaba quedando pelado acá como la gente me estaba quedando pelado en un lugar donde claramente la gente miraba y decía vos no sos un pelado normal a vos te agarró el negro Enrique me hicieron mucho mal era un dálmata boludo sí podría haber hecho el arrebor tenía un buraco exactamente no pixi porque lo que te digo acá se notaba que el pelo no me crece ponele que yo me cortaba el pelo tipo militar tipo armas acá se notaba que no me crecía pelo o sea era pelado y de este lado tenía tenía sombrita de que te quedaba pelado no era imposible lo único que tenía que hacer era esperar a que me crezca el pelo y finalmente lo hizo y desde ese día soy el hombre más exitoso de la Argentina no sé si el más pero top 5 seguro top 5 ponele siendo top 3 top 5 para dar para dar dos puestos más y era a los 18 años flaquito no pero lo del cachete y la barba no es por lo mismo esto es histórico hay mucha gente que le pasa también no me crece no tengo una particular barba viril no pero pero por lo menos tengo pelo TN ¿quién es el ex pelado que ahora es exitoso? no me bañé la historia del pelado que triunfó el líder en la franja horaria escuchame una cosa te tengo que decir algo para no te vayas no te vayas acá arriba toca y seguí el canal de YouTube y si no mirá este otro video que sigue ahora y esto vos decís ¿qué decís querido? yo lo que estoy haciendo es un fade out para los videos de YouTube ¿me entendés? ¿me entendés? ¿o querés que te lo explique de 4 a 5 de la tarde en el Club Solís idiota?